Doctora, mi mamá murió en enero. Aún no he podido levantar cabeza. Tuve que irme rápido del país. Quiero ir ahora en junio y visitar su tumba, ya que no tuve el valor de ir al entierro. Simplemente no pude. Ahora me siento muy culpable porque no pude despedirme de mi mamá. Ok. Voy a aprovechar para darle una recomendación a todo aquel que siempre, siempre hay uno, siempre hay uno de la familia que cree saber más que todo lo demás, que nunca ha cogido, no sabe lo que es ni de psicología. Y el que dice, fulanita de tal no debe de ver a mamá, sí, que se va a poner mala, que se ponga mala. Que se ponga mala. Porque parte del proceso de sanación es poder vivir el proceso. No, que llévensela, que no es bueno que ella vaya al cementerio, que no es bueno que la vea en la caja. Sí, tienen que verlo. Tienen que verlo. Por eso ustedes ven gente que se queda mirando la caja por horas. ¿Por qué no lo creen? Porque están luchando, están luchando con que esto no puede ser verdad, esto no me puede estar pasando a mí. Entonces con negarse, porque aquí en República Dominicana, déjenme decirle, déjenme contarle. Cada vez que yo voy a un país, lo primero que yo pido antes de llegar al hotel es ir a su cementerio. Y cada vez que voy a un pueblo de mi país, lo primero que hago es ir al cementerio, que casi siempre quedan en las entradas. El cementerio habla del pueblo, ¿verdad? El cementerio me dice cómo es ese pueblo. Aquí hay cementerio, te puedo hablar del de Jarabacoa, que es una belleza. Bellísimo. ¿Por qué? Porque la gente no tiene esos tabúes con relación al mismo. Ahora, tú ves de Villata Gracia, tú te quieres morir. Miedo. Da miedo. Es como tirar eso ahí. ¿Por qué? Porque este es un país, porque hay que decirlo, aunque no nos guste, mágico, religioso, que los cementerios lo que lo usan es para usar droga o para ser brujería. No para ver sus seres queridos. Que ahí está el cuerpo, que ahí no está su alma. Eso es su pensar. Pero aunque usted no lo crea, cada vez que usted va al cementerio, usted comienza a recordar ese día quienes estaban con usted. Cúnchale, conmigo estaba. Mirquina, yo recuerdo, Rocío estaba conmigo y ella me abrazó. Dios mío, yo me acuerdo que fulanito estaba. Y aunque usted no lo crea, ir con cierta frecuencia, limpiarlo, ponerle su velita, si usted cree en eso, hablarle. Hay gente que le canta cuando un hijo. Eso no está mal. Así es. Hay gente que, ejemplo, en estos cementerios privados comen. Sí. Y eso no está mal. Eso no está mal. ¿Usted sabe por qué no está mal? Porque eso es parte de la vida. Eso es lo que te está diciendo lo que nosotros los seres humanos somos. Y este país quiere negar la muerte. Y lo único seguro es eso, hermano. Después que usted nace, lo único seguro que nosotros tenemos es la muerte. A mí por eso me encanta una película, no sé si tú viste, se llama Coco. Sí. No, muñequito. Eso es una belleza de película. ¿Cómo tú no puedes olvidar a tus ancestros? ¿Y qué tiene de malo yo tener fotos de mis abuelos en mi casa, aunque no estén vivos? El día de su aniversario, mandarle a hacer una misa, si usted es católico. Si usted no es católico, qué sé yo, una hora santa, qué sé yo, lo que usted quiera mandarse. Y ir al cementerio y limpiárselo. Pero aquí nada más se limpia el cementerio el día de la madre. Entonces, aunque usted no lo crea, es ver el espacio donde está mi hijo, mi hija, mi mamá, y yo verlo limpiecito. Y yo saber que ahí lo que hay es un cuerpo sin vida. Pero yo ir y poder hablarle y decirle, yo te extraño. Yo quiero estar contigo. Eso es sanador, señores. Por favor.